De las redes sociales, aquí les saluda Evaristo Tire Service Miren, hoy en esta oportunidad vine a ayudar a un cliente Que no le sirven las llantas, miren Aquí le estamos poniendo cuatro llantas nuevas Y también vamos a aprovechar para darle su respectiva grasita Aquí están estos muchachos Miren, allá están los muchachos poniendo el roofing Como siempre nuestro número de celular es el 240-863-7614 Vaya aquí, a estos muchachos le han quedado mal porque no tienen la grasera Aquí se ve que la grasera no está Pues ya vamos a ver si tenemos graseras nuevas Y le vamos a poner su respectiva grasita Y decirles que gracias por referir nuestro trabajo Nuestro número de teléfono es el 240-863-7614 Y ver, ahí estamos poniendo esta llanta, verdad, aquí en Gatewood Yo quiero agradecerles a todos por la oportunidad que me dan de hacer el trabajo Las cosas recuerden que cuando uno es... La mayoría de gente le dice a uno, mira, dame el precio por esta llanta ya ahorita No se trata de eso La mayoría de veces las personas lo que quieren ver en usted Es su sinceridad, su honestidad Así es que yo quiero darles las gracias por la oportunidad que me dan ¿Verdad? Aquí Barito Talle Service siempre ofreciéndote los mejores precios Y también dándote lubricación en grasa ¿Verdad? Esto, la mayoría de personas que andan poniendo llantas en la calle O que van a un shop a que le ponen las llantas Le dicen, mira, por estas llantas Por estas llantas son, por decir así, un número demasiado grande Tanto, casi cerca de mil dólares Y es bastante dinero Y ellos no le dan el servicio, no le dan grasa ni nada Yo cobro de justo Y les hago el trabajo honestamente Como saben, nuestro número de teléfono es 240-863-7614 Estos muchachos vinieron aquí a poner el roofing En este lugar, aquí lo pueden ver Ah, están arriba, miren cómo llevan el corte ya los muchachos Y le digo, muchachos, fíjate que yo trabajo con llantas Le digo, mira, hay que extra llantas ahorita Me vinieron a las 6 de la mañana Como a eso de las 9 de la mañana Yo te puedo dar respuesta Y que exactamente son las 9 de la mañana Miren, las 9, falta uno para las 9 Y ya pusimos dos llantitas Así que, como siempre, ahí está nuestra unidad de trabajo Ya muchos de ustedes ya me conocen Yo quiero decirles a todos Que sí se puede Y que Dios añada bendición Y van a encontrar gente buenísima Yo siempre les aconsejaré estas dos cosas Que si a una persona no le gusta su trabajo Pues déjenlo Pero la mayoría de veces Hagan un trabajo bueno, honesto y de buena calidad Como siempre, mi número de teléfono es 240-863-7614 Me especializo en todo tipo de llantas De camión, de trailer, de carro De camiones de dompeo O sea, la llanta es lo fuerte mío Y también sé trabajar con frenos Sé con más cosas Yo les deseo un feliz día a todos Y decirles que no se rindan Ante cualquier adversidad Y recuérdense Que la provisión que es de nosotros Siempre va a ser de nosotros Que eso tengan ustedes en mente Muchas veces la gente dice No, pero lo que pasa es que yo fui a tal lugar Y pedí precio Y me dijeron que era tanto Y yo sentí que era mucho Porque ustedes tienen que saber Que las llantas de troques son templajes Las llantas de troques a CLT son templajes Las llantas de trailer comienzan en 6 En 6, 4 No, 4 8 10 12 14 18 Es el máximo que he visto yo Así es que yo les puedo asegurar a ustedes Que todo lo que ustedes necesiten En servicio Yo estoy en la buena disponibilidad De darles un buen ticket Algunas veces las personas dicen Fíjense que mi troca Le puse las llantas hace un año Y me andan gastando Muchachos Llámame al 240-863-7614 Y yo voy a darte una solución A dártele vuelta a la llanta Lo de adentro para afuera Y lo de afuera para adentro Eso te va a ayudar A que se te vuelva a nivelar la llanta En el mismo tiempo que estás O sea Te va a durar un poquito más Como siempre Recuerda Que preguntar Y que te den un ensayo de respuesta Es muy distinto A alguien que te diga Mira, tú miras este tutorial Y ya estuvo No El tutorial solo te va a refrescar la mente Pero no te va a dar soluciones Quiero que lo tengan en tiempo Muchísimas gracias a todos Estamos hoy al día Creo 27 28 27 del 28 del 2023 Un abrazo a todos Y siempre se les aprecio Muchas gracias por toda su ayuda Gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video